¿Qué tal señores? ¿Cómo andamos? El día de hoy ya es lunes y ¿qué creen? También los lunes me gustan porque empezamos la semana con mucha chamba, mucha energía y con muchas ganas. Muchos de ustedes ya vieron en mis historias de Instagram un video que les acabo de subir, cortito de 30 segundos. Me han estado mandando, todos ustedes muchísimas gracias, un video que está circulando ahorita en redes donde se ve un carro que arrolla a una persona y se estampa con seis carros más estacionados. Me pareció buena idea porque me han estado preguntando todas sus dudas sobre este tipo de siniestro. ¿Qué puede pasar? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se paga? Todo eso, ¿no? Entonces, ahorita se los voy a poner aquí para que lo vean, pero se requiere discreción. ¿Por qué? Porque si está feo, porque se ve el atropello. Digo, es una cámara que está en un local y se ve claramente cómo procede el siniestro. Sí, la persona se ve que sale volando desgraciadamente un chavito. Entonces, les pido nada más discreción, pero vamos a analizarlo. Aquí se los voy a dejar, chéquenselo. Gracias. 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 Ok, señores, ya lo vieron tristemente una persona que fue el peatón, que ustedes ya saben cómo aplican los seguros, si ven el video que acabo de hacer el sábado. Un peatón fue arrollado por un auto. Vamos a analizarlo desde el crucero. Aquí la duda de muchos de ustedes que me han estado preguntando es si quién paga. Si se fijan no se ve claramente los semáforos o verdes o rojos ¿quién se pasó el semáforo? no lo tengo porque no se ve pero a ver vamos a hacer un poco más objetivos si se fijan el carro blanco va a cruzar otra calle donde hay dos y tres o sea ya empiezan el flujo vehicular a arrancar al mismo tiempo ¿qué significa? ojo no lo estoy diciendo porque no estoy viendo los semáforos pero si arranca uno, dos, tres, cuatro carros al mismo tiempo existe una lógica ¿no? no estoy hablando sobre lo legal ahorita vamos a hablar sobre la lógica si arrancan cuatro personas y un carro solo pega hay un impacto eso ha pasado muchísimo aquí en la ciudad y en todos los estados de que en un crucero semaforizado se pasa un carro el otro chocan y uno dice es que yo voy en verde pero resulta que del otro lado van dos carros y los dos dicen no tú vas en rojo nosotros dos vamos en verde entonces ahí sí puede entrar una autoridad y dar un deslinde decir ah ok por declaraciones entonces tú solito te pasas el semáforo los otros dos si van en verde porque concuerdan las dos declaraciones ojo esto se tiene que hacer mediante un proceso ya sea de peritos o un dictamen pericial legal aquí en este caso pues obviamente no va a llegar un perito a deslindar hay una responsabilidad entonces ¿qué va a pasar? este video que les acabo de subir se va a procuraduría ministerio público llega agarra a la persona afectada al peatón se lo lleva al ministerio público acuérdense en el video bien como les dijimos ese proceso lo más probable no voy a decir que así fue pero que el carrito blanco se pasa un semáforo en rojo entonces ¿quién tiene que pagar si esa fuera la situación? ¿quién paga todo? el carrito blanco paga las lesiones del peatón paga todos los vehículos que están estacionados porque están estacionados tengan o no seguro ellos que mejor fuera que si todos tienen un seguro entonces el seguro del carro blanco presunto responsable le paga a cada aseguradora como ya les había dicho también en otros videos hay un convenio que se llama Pagos y Pag ese es convenio entre aseguradoras y vale alrededor de 18 mil pesos ¿qué significa? que si el carro blanco trae en su póliza una responsabilidad civil de 5 millones como la que yo a ustedes les doy entonces él trae sus 5 millones en la bolsa ¿estamos de acuerdo? le pegó a 6 carros entonces el seguro no va a pagar todos los daños si es que todos traen seguro no va a pagar todos los daños peso por peso sino que a cada aseguradora le va a dar un CIPAC Pagos y Pag 18 mil, 18 mil, 18, 18, 18, 18, 18 porque también muchas personas me preguntan Daniel y si me llevo 30 carros se me va a acabar la suma asegurada pues si le pegas a 3 Ferraris y los volteas y los haces perdido total pero si traen seguro entonces solamente a tu seguro le va a costar 18 mil pesos pagar ese daño ahora no entremos en pánico si son muchos carros los afectados pero si traen seguro ya te dije se les paga 18 mil pesos a cada uno 18, 18, 18 aquí la bronca va a ser la lesión del peatón y tú ya sabes cómo aplica ese siniestro porque tú se supone que ya viste y compartiste y comentaste mi video ¿verdad? que por cierto ha tenido muy pocos comentarios entonces eso significa que sí quedó claro eso significa que sí te sirvió de muchísimo ya sé dura como media hora, poquito más de media hora pero la neta no quería dejar como ese tipo de respuestas que tú necesitabas al aire fueron como las más importantes para que tú supieras cómo aplica también todas las personas que me dicen Daniel es que yo no aseguro mi carro porque yo nunca he chocado fíjate esta situación los carros afectados si traen seguro sus propios ajustadores van a hacer la labor de cobrarle al responsable obviamente no en el lugar porque se va a consignar a procuraduría por las lesiones pero a final de cuentas vas a traer a un abogado que va a estar siempre contigo al pendiente del cobro de tus propios daños no más como dato de interés hace ratito por ahí me llegó de una muy buena fuente que las personas responsables del choque de la Omnilife la Omnipista ya se acercaron a los afectados para poder pagar entonces la situación legal está bajo amparo pero ya los responsables están en contacto con los afectados para poder pagarle sus daños y sirve que también si estás viendo este video y tú eres uno de los afectados y nadie te ha hablado acércate procuraduría porque ya están en pláticas para poder pagar señores video cortito rápido pero así es como está circulando este video en redes y le dimos como un pequeño análisis para que todos ustedes supieran cómo aplica cómo no puede aplicar y cómo sí cuánto cuesta cuánto puede llegar a costar ese tipo de siniestro me da muchísimo gusto que en sus comentarios me escriban ya saben si necesitan la cotización mándenme un whatsapp si no se los contesté a la primera mándame otro porque si ahorita hemos estado como por el inicio de año con las aseguradoras viendo cómo nos vamos a proyectar el siguiente año estoy armando un proyecto muy muy bueno en cuestión de redes sociales marketing y todo eso de mi marca personal Daniel Ibarra Dilo ya sabes Daniel Ibarra López por los que no sabían estamos aquí en la oficina chambeando y señores un placer un gusto seguirles haciendo videos cuídense mucho esta semana empiecen con toda la actitud y cuídense mucho sale baño y cuídense mucho y cuídense mucho y cuídense mucho y cuídense mucho